Tantino, muchas gracias mi jefe, estamos en la puta orden con Baclioli jefe. Te voy a dar el privilegio de que tú seas el primero que la toca, ¿no? ¿Trabajamos? Oh man, machín, 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 machín. Agarra la llave, ahí está la llave, y tú vas a ser el primero que la abra. ¿Eh? Candadito, luego y todo, y toda la cosa, al estilo, compa. Este candadito lo tengo aquí tatuado, ¿eh? Agüevo, agüevo, agüevo. Aquí está el güey, ¿eh? Agüevo. ¿Eh? Para que vean, para que vean si no, si no sabía, este, 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 este lado, abajo. Agüevo. 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 Agüevo.